¿Qué es lo que se utiliza entre las parejas? Hay parejas que acuden a la consulta y como motivo de consulta plantean que su pareja ha recurrido al consumo de pornografía a escondidas. Bueno, que sea a escondidas parece ser que es precisamente lo que más les molesta, porque si es una cosa compartida, la pornografía es algo que se utiliza frecuentemente entre las parejas para disfrutar de una mejor sexualidad. Entonces, el que sea a escondidas es porque lo experimentan como si eso fuera una infidelidad, como si fuera un engaño hacia él o hacia ella, que su pareja haya consumido ese tipo de producto. Eso no es un elemento suficiente para considerar que exista un problema sexual. Lo que sí que existe es un problema en la persona que evidentemente experimenta un sufrimiento porque su pareja ha consumido a escondidas pornografía. Habría que hacer un análisis más detenido acerca de qué cuestiones le pasa a esa persona con eso, porque también puede ser una cuestión de celos, que está poniendo de manifiesto un deseo. Entonces, conllevaría un análisis más profundo acerca de qué le pasa a ese paciente o a esa pareja. Debe haber alguna otra cuestión latente que está afectando a la pareja. Si ella reacciona muy mal ante el hecho de que él consuma pornografía y se llega a plantear romper la pareja en torno a este hecho es porque ya tenía decidido antes romper la relación de pareja. Es una excusa, aunque para ella en ese momento se le plantee como algo lo más importante o lo más grande motivo para romper la relación. Pero ya tenía decidido previamente acabar con esa relación. Cuando una pareja llega a la consulta planteando este motivo de consulta, la primera, suele ser en la primera entrevista, en la segunda entrevista, donde surgen estas cuestiones. Normalmente en la primera ya se plantean. Hemos de decir al telespectador que eso solamente es la apariencia del problema, es lo que uno puede decir al principio sobre el problema, pero que después cuando la pareja empieza a hablar sobre el asunto, a continuar analizando las cosas que les pasan, se observa que no tiene nada que ver realmente lo que les pasa con lo que ellos dicen o creen que les pasa, sino que hay cuestiones más profundas en el sentido de que hay que hablar más para poder llegar hasta ellas. Normalmente en una terapia de pareja comienza con sesiones conjuntas de los miembros de la pareja, pero máximo seis, ocho sesiones. Después los miembros de la pareja tienen que tener sus propias sesiones individuales porque son cosas que le pasan a cada uno de ellos con la sexualidad. Si nos preguntamos por qué a escondidas, hay determinadas cosas que si se hacen no se dicen, y si se dicen no se cuentan los detalles, son cosas personales de cada uno. Otra cosa es que uno lo quiera compartir con su pareja porque es un juego para la pareja, pero no es una obligación compartirlo con la pareja. Quiero decir, cada miembro de la pareja es una persona, es un ser complejo, individual. A veces la gente nos encontramos muchas veces, no solamente en la consulta, sino en la calle, en la opinión popular de la media naranja, como si el otro le complementase a uno, y uno más uno, o medio más medio se constituyeran en uno, pero eso es un pensamiento de antes de Cristo, es un pensamiento muy antiguo. Por hoy sabemos que cada persona es un complejo y que además tiene muchas maneras de satisfacerse, de gozar, de disfrutar. Otra cosa es que nos pongamos a discutir acerca del consumo de la pornografía y de cómo se fomenta el consumo de la pornografía, puesto que es un negocio. Pero eso no nos ocupa en este momento, sino que nos ocupa cómo la pareja puede sufrir o experimentar algún tipo de trastorno o crisis en torno a este tema.